FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo. Me podéis encontrar en Twitter como arroba jlgómezp. Por cierto, un apunte, parece que las acciones de Twitter últimamente empiezan a subir, no está mal. Bueno, que me gusta mucho esa red social. Bueno, vamos a hablar de los días fértiles y ya más en serio, los días fértiles en los que tenéis que tener relaciones para maximizar las posibilidades de conseguir una gestación. Yo ya os digo que no recomiendo que miréis estos días fértiles, no recomiendo que tengáis calculadoras a mano para poder mirarlos. Sí recomiendo que se tengan relaciones después de que ya no se sangra, después de que ya ha acabado la menstruación, cada dos o tres días, por ejemplo los lunes, los miércoles, los sábados, o los lunes, los miércoles, los bienes, los domingos, los lunes, los miércoles, los bienes, los domingos, periódicamente, por supuesto, para maximizar esas posibilidades y pues que el semen, ya sabéis que puede durar hasta tres días, puede estar vivo dentro del tracto genital femenino hasta tres días después de haber tenido relaciones, con lo cual si hacéis esto vais a garantizar que durante todo ese mes y no olvidéis que aunque tengáis ciclos periódicos, un mes podéis ovular un poquito más antes, otro más tarde y eso os lleva con buen criterio a buscar esas calculadoras o incluso los test DLH en orina, ¿no? Por ejemplo, los test DLH en orina que funcionan en el sentido de que son fiables, cuando te dicen que estás ovulando está muy bien, pero tienen un pequeño problema y es que pueden provocar cierto estrés, ¿no? Cierto me ha dado positivo, me lo tengo que hacer, no me da, ¿qué habrá pasado? ¿Vale? Pensad que cuando hacemos un estudio de fertilidad básico, incluso no solemos mirar la progesterona en segunda fase porque es muy difícil de determinarlo. La progesterona es esa hormona que se produce durante, hay progesterona durante todo el mes, pero hay un pico mucho más grande después de la ovulación, ¿no? Y es nuestro marcador de que se ha producido esa ovulación, ¿no? O los test DLH, la prueba DLH, pero bueno, esa elevación de la progesterona incluso en los estudios que hacemos no lo solemos recomendar porque es difícil. Podemos encontrar que no lo hemos detectado ese pico porque no es muy duradero y estamos diciendo que esa señora no ovula todos los meses con normalidad y lo único que hemos detectado es que ese mes, en el momento que nosotros lo hicimos, no había progesterona, pero a lo mejor ha ovulado antes o después. Con lo cual, cuidado porque estos test DLH, y yo los recomiendo en determinados momentos, ¿vale? Les cuento, por ejemplo, algún caso. Pues tenemos, por ejemplo, un caso de una pareja que vive, ella vive en Madrid y él vive fuera de Madrid, ¿vale? Y entonces, ella me dice, claro, es que yo estoy buscando la gestación, pero claro, él tiene un trabajo fuera de Madrid, él está, vivimos en distinta provincia, digamos, pues nos vemos los fines de semana, pero no sabemos si esto funciona o no. Entonces, pues en este caso le digo, mira, pues tienes que hacerte el test DLH, el test de ovulación, y si te da positivo, pues lo siento mucho, habrá que buscar la manera, hacéis 200 kilómetros uno y 200 otro, y os juntáis en la mitad del camino y tenéis relaciones cuando les lo dicen, ¿no? Entonces, en esos casos sí que va bien. A los que sois fuera de Madrid, más o menos, contaros que Madrid está en el centro de la península ibérica, y más o menos suele haber cuatro horas, hacía casi, bueno, cuatro o cinco horas, excepto la zona de Girona, que está más lejos, que ahí pueden ser siete horas en coche, pero en general, pues en cinco horas te plantas en Valencia, cuatro horas y media, o cuatro horas en Valencia, cuatro horas y media te plantas en Cantabria, o sea, que quiere decir que una, o en País Vasco, que una pareja que viva él fuera, pues como mucho, la distancia va a ser esa. Entonces, bueno, pues dividimos por dos, quiere decir, 200 tú, 200 yo, nos vamos y nos encontramos en la mitad del camino, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos en Cuenca, no lo sé. Bueno, entonces, en estos casos sí que conviene tener ahí algo, porque claro, podemos perder el mes fácilmente, ¿no? Pero si no, si no es el caso que el marido lo tenéis disponible, eh, disponible a vuestra vera cada noche, eh, si no tiene ganas, pues habrá que decirle que haga algo, pero bueno, intentar que, pues eso, cada dos, tres días tener relaciones y con eso vais a cubrirlo. Las calculadoras de la menstruación, pues vienen bien para recordar los días y cuando os pregunte el ginecólogo cuándo tiene la última regla, pues enseguida, pum, lo tienes ahí sacado, no está mal, pero no recomiendo yo que se, para programar las relaciones, eh, cuidado porque esto crea mucho estrés y mucha inseguridad, porque lo haces un mes pensando que con la calculadora aquello va a ser la solución a todos tus problemas, pasa, viene la regla y entonces ya te acuerdas de la aplicación y de quién la hizo y vuelves a hacerlo ya con cierta duda de si lo estás haciendo en el momento óptimo. Entonces no lo hagáis y si pasan más de un año y no tenéis la deseada gestación, no estéis embarazadas, tenéis que pedir ayuda, pero cuidado porque si tenéis más de 35 años a los 6 meses ya, por favor, pedid ayuda y si ya tenéis más de 40, incluso, pues, probad uno o dos meses como mucho y si no hay, vamos a ver qué está pasando porque no podemos perder mucho más tiempo. Eso era lo que os quería contar hoy, un saludo y un beso y hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao.